Y si vamos Francisco Javier García, buenas noches, he escuchado muy atento tu comentario en torno a los acontecimientos del día de ayer en relación a estos hechos que se dieron en el programa Ciudadano 2.0 y quiero hacer algunas precisiones, Francisco. Primero, antes que nada, una sincera disculpa a nuestro auditorio y al conductor del programa, Gustavo McAlpin. Claro, por la poco forma sensible de abordar de manera pública un tema que debió ser en privado. Segundo, el motivo de la salida del aire del programa Ciudadano 2.0 no obedece a ninguna censura ni presión de tipo político. Desde hace algún tiempo, cuando el propio Gustavo McAlpin decidió que solo haría el programa en vivo una vez por semana, se dificultó su comercialización. Esperamos un tiempo razonable y no fue posible continuar con el proyecto. Gustavo es un gran comunicador, Francisco, a quien le decíamos suerte y, ¿por qué no?, en un futuro trabajar en un nuevo proyecto. Y por tercera y última, reiterarles a todos nuestros televidentes que Canal 66 seguirá apoyando a la comunidad de la misma forma que lo hemos hecho por años, ya sea con la ayuda social o mediante nuestros espacios noticiosos. Tenemos una libertad de expresión y no hay censura. Muchas gracias, Francisco. Gracias.